¿Qué os pasa, niños? Techo, ¿nos fugamos? Hacemos la fugación ¿Has hecho sus cosas o nada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, Borito? No, te he dicho que digas hola, no te rasqueas la oreja, cabrón No 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... ¿Dónde quieres ir tú? ¡Gordí! bueno ya lo conocéis ya no lo voy a presentar más no a trip y esto es para arreglar la masilla para arreglarlos si mezcla 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 y ahí lo dejamos trabajar por ético mirar cómo ha crecido trip ha crecido una burradita pero todavía le queda por crecer bastante porque el 18 de febrero al 18 de este mes cumple ya los cuatro meses se siente ahí no sé por qué pero es un verdadero juerguista verdad que es un juerguista así bueno tenemos que también reparar esta vez mira si lo veis bien a ver suceso venga vamos no oye bueno adiós adiós oye el suceso que haces ahí detrás tan guapo tan sexy tan mono adiós es que mira dónde has dejado el sucesito pobre tico que lástima qué pasa suceso mira cómo has dejado el sucesillo qué pasa sucesor el suceso a ver sucesito de género fluido dónde estás lo has dejado ahí aparcado sucesito te vas a aparcar sucesito ay no quiere que no quiere que no quiere un poblado más pequeño techo no quiere le da miedo a sucesito le da miedo todavía a ver sucesito oye si te voy a descargar chip contigo esta política no es cerca eh luego arriba lo sueltas cuando digo a la política del sucesito puerta abierta por favor tierra después de entrar qué te pasa tichoflo no te preocupes esto sería gustísimo eh me gusta verdad vas a tener cinco días para recuperarte roquefeme mirar qué grande está el trip ya está precioso y dentro de cuatro días es decir el 18 de febrero cumplirá esta cosita hermosa cuatro meses no está gordo simplemente es un perro robusto porque es un bulldog francés y aún le queda por crecer y coger anchura y más cabezón pues nada os dejo con un poquito de lo que hicimos este fin de semana bueno al final del vídeo y sigo contando es un poco a lo que es algo suelo hacer a lo largo del día que es trabajar hacer lo que he hecho al principio del vídeo y tal y poco más entre semana porque es lo que hay y mientras vosotros veis al perro despulcándose pues yo os cuento y nada porque el churri trabaja de noche yo trabajo de día y entre semana pues eso es trabajar hacer cositas en casa como trabajo ahora estoy trabajando desde casa aunque para muchos trabajar desde casa no es trabajar o sea no entienden que o sea no entienden que hay gente que solo entiende que las profesiones son solo o sea trabajar es solo ir a una oficina pero bueno así no pago oye pero que estas haciendo a la orla mira el chichón mira el chichón mira qué boca mira qué boca mira qué boca pero qué bocaza tienes oye hola hola mira el chichón mira hacia la bocaza ¡qué grande! que me atacas me atacas me atacas me atacas me atacas y votamos cual pelotita y votamos 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 ya no puedo decir mi novia es mi marido no lo sé ¿dónde vas tú? ¿a dónde te crees que vas? ¿qué estás mirando, bello? en la cocina está mirando y allá al fondo los calzos que rico que le han regalado al perro un trozo de putifarra y votamos ¿cómo se lo come? que te vas a ahogar, que te ahogas oye, ¿dónde hay prohibido entrar con perros o algo? De que realmente existen niños, niños, líderes, 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 por tanto que en esta, 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 somos más conscientes de lo que realmente somos. ¿Somos seres humanos? Sí. ¿Seremos criaturas creadas de Dios? Sí. ¿Qué cariño mía? Que se lo suelte por aquí, sí, tía, para allá. Vaya. Hay que andar un poco también. Cuidado. Sí. Hasta aquí puedes subir. Me da miedo de que hasta aquí puedes subir, cariño. Acabamos la ducha porque no ha pesado. Su primer paseíto por la montaña. Sí, porque si no luego estará tan ganso que tendremos que subir cuesta arriba y decimos con el perro. Comer, comer a gloria, pero joder, tío. Es que lloran pepinotas muy claras. Sí, debemos un poco, poco tostó. Me he ponido sucesito, ¿verdad? Sucesito. Vamos para arriba, baby. Venga, sí, ya está, va. Vamos para arriba. Que voy para ti para ser tu pelma. Sucesito de género fluido, va. Tira para arriba, hombre. Tira para arriba, sucesito. Venga, sucesito. Venga, sucesito. Venga, sucesito. Te digo que soltar esto y a ver qué haces. No, podemos ir corriendo porque tendríamos que correr, cariño. Como si no dijimos, yo no estoy para correr hoy, ¿eh? ¿Qué tengo del pelo? Sí, toma, cariño. Estoy con el chuchoflo que voy a coger el agua. ¿Cómo que con el chuchoflo? Que voy a coger el agua. Que tengo que llevármelo hasta allí, vale. No, dame un segundo que coja el agua. Tira. Oh, Dios. Oh. Oh. Oh, Dios. Oh. Oh, Dios. Oh, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Correr, vamos a correr, venga Tira la agujera Ay, que cariño Esa agujero ahí Va a ser trippy, ven cómico Que tonto Mira que hay un agujero enorme, te puedes caer todo en tu minis A ver, caño, mira si quiere un poquito de agua de la fonte O no tiene sed o le da un poco de miedo No, aún no, cariño Si No solo huele O sea, te ponemos guap Bueno, ya solo beberé algún perrillo Ven aquí Yo también quiero jugar Yo no te dejaba jugar Ay, muñece, vean la que he encontrado tú Se la graba el poli Ya me ha dicho que ven, pero si se volví a acercar a uno de los botales Se va a acercar No, 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 no No, 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 noương Sí, cariño Miren, también se quiere apuntar al carro mato Miren Gracias. 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 ¡Uf! ¡Que no muerdas eso! ¡Que no muerdas eso! Oye ¿Por qué me persigue? ¿Qué muchacha? ¿Qué pasa, tío? Oye Oye ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no te vemos? ¿Qué? ¿Qué? Dí hola Ah, dí hola Hola, no Hola Hello Hello Páralo, páralo ¿Qué está parado? Joder ¿Qué está parado? ¿Qué está parado? ¿Dónde vas? Contigo, sí No, pero yo llevo aquí una hora Joder Y este no No Eso no hace daño Es que el nuestro todavía no sabe lo que es el túnel Ni nada Ya, bueno, este me testó El chico Lo mucho, ¿no? Oye Aquí no se saluda, ¿eh? Oye Oye, eh Oye 벗 Tó ¿Qué te pasa, gordi? Ya viene a olerme el bolso otra vez ¿Qué os pasa, niños? Techo, nos fugamos Hacemos la fugación He hecho sus cosas, o sea, que no contagiese nada Le ponemos un bozaltato, ¿eh? ¡Gracias!